Si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender a hacer el famosísimo avión Reino de Tule y para ello se necesita un folio y doblarlo primero a lo largo por la mitad. Hay que ser precisos, hay que ser muy precisos, porque si queremos que vuele bien, esto tiene que tener una precisión absoluta. Bueno, doblamos, abrimos y hacemos los primeros dobleces. Uno y dos. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? Buena pregunta, porque ahora lo que tenemos que hacer es doblar por aquí hacia arriba. Lo que piden exactamente estos lados. Y damos la vuelta y hacemos lo mismo, pero en la otra dirección. Doblo por aquí, doblo por allá. Muy bien. Y ya le estamos dando peso a la parte delantera que va a ser esta. Ahora cerramos y vamos a tratar de llevar este punto, esta unión, aquí abajo. ¿Cómo se hace? Pues así. Lo tratamos y lo hacemos. Muy bien. Y el otro lado exactamente igual. Ahora, cuando esto ya lo tengamos, igualamos las alas, podemos probar, porque el reino de Tule tiene varias versiones. Podríamos lanzar el avión así, que no va mal, pero a mí me gusta abrir y por la parte de abajo tomar estas líneas y doblar este triángulo. De aquí y aquí hacia abajo, con lo cual aún añadimos más peso delante. Ahora cerramos. Bueno, 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 bueno. Esto está preparado para surcar los cielos. Muy bien. Y si encima en las alas doblamos estos pequeños alerones, es probable que lancéis vuestro avión y que no lo recojáis. Se oye hablar de un avión reino de Tule que se lanzó en el año 2000 y aún no ha bajado. Venga, venga. A probar.